Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Amado Dios, el acto de dormir es un recordatorio constante de mi dependencia total y absoluta de ti. Reconozco que no poseo fuerzas infinitas y que no puedo trabajar indefinidamente sin descanso. Necesito el sueño para renovar mis energías, y dependo de ti para otorgarme vida, aliento y fuerza. Cuando intento vivir por mi cuenta, sólo encuentro angustia, pero al depender de ti, experimento tu gracia y misericordia. Por ello, al retirarme a dormir, quiero proclamar mi total dependencia de ti. Entregar mi sueño es un acto de reconocimiento de que no tengo el control absoluto. Necesito que me sostengas durante la noche, y que sostengas mi vida en cada momento. Por favor, permíteme dormir confiadamente en tus brazos, y que, al despertar por la mañana, lo haga renovado. Mi Padre bueno y bondadoso, confío en ti para sostenerme y renovarme con cada nuevo amanecer. Padre Santo, hoy ha sido un día lleno de diversas experiencias, algunas buenas, otras malas, algunas difíciles y otras alegres. Antes de descansar, quiero confiarte todas estas situaciones. Hay circunstancias que escapan a mi comprensión y otras que resultan confusas, pero sé que eres bueno y que actuarás en mi favor. Mientras me preparo para dormir, declaro mi confianza en ti, tanto en las grandes como en las pequeñas circunstancias, en las felices y en las difíciles. Confío en que me librarás del mal y me guiarás por caminos de justicia. Eres mi esperanza, mi ayuda y aquel que levanta mi cabeza. Aunque desconozco el desenlace de muchas situaciones, sé que tú tienes el control, por eso deposito mi confianza en ti. Padre Celestial, te doy gracias por el regalo del sueño, por la oportunidad que nos brindas para que nuestro cuerpo se recupere y nuestra alma se renueve durante las horas de la noche. A medida que se acerca la hora de dormir, te agradezco por los beneficios del sueño y te pido que me bendigas con un descanso reparador esta noche. Gracias por todas las bendiciones y la gracia derramada sobre mi vida y la de mis seres queridos. Te pido que tu amor y tu paz guíen y protejan a cada uno de ellos. Oro para que pronto pueda conciliar el sueño, pero antes quiero entregarte todas mis preocupaciones y afanes sabiendo que has prometido llevar nuestras cargas si las ponemos a tus pies. También te encomiendo a mis familiares, amigos, vecinos y conocidos, pidiendo tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Oración a mi ángel de la guarda antes de dormir. Dios mío, te ofrezco mi corazón, mi espíritu, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todo de mí, sólo para servir a tu gloria. Reitero las promesas de mi bautismo. Mi ángel de la guarda, te agradezco por haberme guardado durante este día. Ofrece a Dios todos los latidos de mi corazón mientras duermo. Oración a San Miguel antes de dormir. Bendito San Miguel, defiéndenos en el día del combate, que no nos perdamos en el terrible juicio. Oh, ángeles de Dios, a cuyo cuidado estamos comprometidos por la Suprema Majestad, iluminense, gobiernen y defiéndanos, esta noche, de todo pecado y peligro. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.